Aplausos Ahora si es bueno Ya estoy alto de esta vaina, eh Cada vez que yo vengo a este restaurante aquí, vaina Yo, hey, un mero a la plancha A que no hay, un mero a la plancha A que el cocinero tiene gripe Un mero a la plancha, a que se fue el gato Un mero a la plancha Nunca quieren venderme un maldito mero a la plancha Aquí lo traje, ya Por si ellos no quieren que yo coma en este restaurante Pues miren, se equivocan Aquí como yo, aunque me muera Saludos, señor, dígame, ¿en qué podemos servirle? Bueno, hasta ahora es nada Tal vez, tal vez traerme servillero Porque ya yo, ya yo que Pero como que, como que servirle en nada Usted vino al restaurante y Si, si, no, yo, yo vine a comerme un mero a la plancha Que compre allá afuera En otro restaurante y lo traje para acá Para comérmelo aquí Ya, eso, eso es lo que voy a hacer Usted no tiene que servirme de nada, eh No tiene que servirme de nada Porque usted sabe que usted es testigo aquí Pero usted no puede hacer eso, caballero Usted no puede venir a este restaurante Traer una comida de que se la va a comer aquí No, lo que no pueden hacerlo Son ustedes Que cada vez que yo vengo aquí a comprar un mero Habiendo, muchas veces me dicen No hay, yo no sé por qué Porque soy, porque soy nigger Porque soy nigger Porque soy negro Porque soy negro Eh, oh, yo tengo derecho a A comerme un mero donde yo quiera Y entonces, nunca hay mero aquí, ¿a qué? No hay mero, se acaba el mero Ahí traje el mero, me lo voy a comer aquí Está bien, señor No importa, está bien Está bien Permítame Pero mire, ese mero está frío Ah, bueno Cuando viene otro cliente, lo ve y dice Ay, mira, aquí sirve el mero frío Entonces, no Por lo menos, permítanos calentarle su mero Ah, bueno, también es verdad Ok También, ya otra cosa, doctor Ya te salen Sí, no duele mucho, yo No, no, no Un calentadita, nada más No, pero ya está bueno Ah, que no hay mero Ah, que es un pretexto, una vaina Ya está bueno Y mucha gente va a pensar Pero tú le cabezo, ¿para qué va? Porque ya es un reto que se ha vuelto para mí Ya es un reto Ya, salir de eso Eh, discúlpeme ¿Cuánto le costó el mero a usted? Ah, eh, bueno, verdad Mil quinientos pesos Sí, perdón, perdón Aquí tiene sus mil quinientos pesos ¿Qué pasó? No, que, fíjese Cuando yo lo llevé a calentar Lo dejé ahí No le dije nada al cocinero Y entonces parece que otro cliente lo había pedido Y el cocinero, por confusión Se lo dio al otro cliente ¿Le vendió mi mero? Sí, le vendió el mero A otro cliente Sí, por eso se lo estoy pagando ¡Santísimo! Discúlpeme, señor No, pero espérate No hay problema Entonces tráigame un mero Eh, sí, sí Hay problema, señor ¿Por qué? Porque no tenemos mero No hay problema, señor No hay problema, señor No hay problema, señor